Un poco más que en cualquier lugar En Barranquilla podrás hallar Un poco más que en cualquier lugar Che, ¿qué haces para tener esas piernas tan hermosas? Che, pero qué hermosa Está más gorda que la pierna de Maradona Pero qué hermosa pierna Mi pierna es una anécdota que me la voy a reservar Para contarte el día que vaya a ver Porque mi pierna tiene una historia Que me encantaría compartir Pero te agradezco Pero no tiene nada de malo Son blanquitas Ay, qué rico Dice el chaparrito que están buenas Para ponerle en medio de un taco Para comer y para llevar Yo solamente te comparto un secreto contigo Pero mantengo a pura salsa Me encanta bailar la salsa No, pero por eso lo digo A veces, porque esto no es caer a lo vulgar Ni a caer a la mala intención Sino que hay que destacar la belleza de la mujer Y lo digo Tienes unas piernas bellísimas Eres una mujer muy hermosa Y creo que el hombre que te tenga Es un hombre que se sacó el oro contigo Y de genio ¿Cómo sos de genio? Muchísimas gracias ¿Cómo sos en el genio? De roja Ay, ay, ay Bueno, un aplauso entonces Por la mayoría ¡A la mayoría ¡Está bien!